de Vista al Valle. Está Aris Méndil Antigua, quien nos va a informar cómo va el operativo de vacunación que ha desplegado el Salud Pública, la Provincial de Salud Pública. Aquí en San Francisco de Bacurita. Adelante Aris Méndil, buenos días, ¿cómo va? Cuéntame. En esta ocasión me encuentro en el sector Vista al Valle, acompañado de varios miembros de Salud Pública. Vamos a conversar con el doctor Monegro para que nos hable detalladamente de este operativo de vacunación casa a casa que en el día de hoy ha desarrollado el Ministerio de Salud Pública. Monegro, ¿cuántas personas piensan dosificar en el día de hoy? Bueno, buen día. Hoy vamos a estar dosificando a todas las personas que aún no se haya puesto la vacuna de Sinovac que andamos poniendo casa a casa primera y segunda dosis. Toda la persona que encontremos en la casa o en la calle para ir vacunándola para que no le pase la vacuna de Sinovac. ¿Cuántos equipos hay vacunando casa a casa? En este sector tenemos aproximadamente de 15 equipos divididos en diferentes zonas. ¿Y más o menos cómo ha sido la acogida de la gente en este proceso de vacunación? ¿Qué tal? La gente ha estado vacunándose aunque ha sido disminuyendo por ya la mayoría de la población ha ido vacunando. ¿Cuántas dosis pretenden implementar en el día de hoy? ¿Cuál es la meta? Todas las que podamos poner en el día de hoy. No tenemos meta. Todas las que podamos. Bien, ahí escucharon ustedes al doctor Monegro de este operativo Casa a Casa que Salud Pública ha desarrollado para inocular a las personas contra el COVID-19. Recordarles a las personas del sector del Gran Vicervalle de que le abran las puertas a estas personas de salud pública que están realizando esta jornada de vacunación. Es toda la información que yo tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Bien, mis amigos, gracias, Aris Mendy por las informaciones como ustedes han visto el operativo, ¿verdad? Sí, que estuvimos anunciando. Así mismo es.